Wey, me copian Wey, en el highway, en el highway Me tenían la gente de la OTAN Me traen por una casa Yo no sé si es su mansión o qué Pero en el highway vengo un solo motor No haga mucho ruido Highway, camino para la prisión Yo le voy a avisar cuando me pase por el frente Cuidado, que probable que ellos salgan a bucame Yo ando en un helicóptero No, no, por el aire no Venga por tierra, en una moto Yo estoy corriendo ¿Estoy llegando? Sí, sí, la mierda ¿Qué pasó? Déjame quitarme los tenis, loco Que si esa gente Pueden salir a buscarme para acá, brother Lo voy a mantener por los aires Por si lo veo a uno de ellos Cualquier vayan, entonces Sí Ahí es mi madre, loco ¿Estoy llegando a la prisión? ¡Ay! ¡Ay! No venga para el highway No venga para el highway No venga para el highway ¿Qué están ahí? ¿Están ahí? Están ahí, están ahí Salieron a bucame Pero yo estoy contigo en un albuto No salga para el highway Yo crucé balando con todo Se mató uno Estoy en la policía Van highway, camino para la ciudad Una camioneta blanca Se la pueden encontrar de frente Veme a buscar, veme a buscar Con un elevado Te escucho un helicóptero Soy yo, vete por aquí Estoy en casa de inicio del puente Te voy, te voy, te voy Te voy, te voy, te voy Avanza más, avanza más No, 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 para atrás Avanza Acá Avanza, derecha Derecha, derecha Ahí mismo, ahí mismo Ahí, ahí, ahí Párate ahí En este caminito? Párate ahí mismo Párate ahí Ok Espérate Te fuiste, te fuiste, te fuiste Te fuiste, te fuiste Mira lo ahí delante No bien Sí, yo tengo allá atrás Ellos se golpearon Una titán ahí Pero cuidado Que por aquí pueden haber más Porque yo salí en varios vehículos a bucame Ya estoy con el así tonto Ya Nos juntamos ahora Nos reunimos ahora Ahí están para llegar Ahí están para llegar Aquí me pueden ir a buscar prisión Loco, pero tú vas a pasar Por el frente de su casa, eh Porque ellos te van a buscar Y ellos me vienen aquí Ellos estaban ahí Yo no sé si sea casi Ellos están viviendo ahí o qué Pero ellos me llevan para allá Lo que La prisión está todavía Ajá, la prisión La que está frente de Raiden Ya yo estoy con él Dele, le puedo andar para la city Cuidado, que ellos se atreven Ahí para mis casas Para la casa de nosotros ¿Dónde nos reunimos entonces? Vamos reunirnos Tiene que ser Podría O sea, sería bueno Una zona clandestina Que sería un subterráneo Por la vía del tren Yo tengo un lugar ¿Por qué nos vamos a dónde? Al búnker De nosotros Yo tengo un garaje Que está Porque nos pueden dar seguimiento Hasta allá Ok, ok Se nos pueden dar seguimiento Hasta el búnker Hay una jipeta blanca Que la policía Está dando seguimiento Hasta en helicóptero Donde el seguimiento Ráneo por aquí Bobo lo que hay, compadre Mire, esta aquí Pero es una trampa No hay más salida No, pero usted dijo algo subterráneo Aquí No, pero está bien Aquí está bueno Aquí está bueno Ellos sepan Donde el demo Ay Dios mío Le vamos a mandar a la U Le vamos a mandar a la U 063 Ah, bueno, aquí 063 Lleguen aquí Una titán blanca Sí ¿Qué hacemos, maestro? Vamos reunirnos aquí Vamos a pararlo aquí Tú tienes una ropa ahí diferente Tú tienes alguna Bueno, dame yo cambiarme Espera Ellos andan Andan otra jipeta de ellos Con Un viaje de policía atrás Y ya tengo Frayniel Medina Y yo ando y quedo Camino paleto Está bien, yo lo escuché Ahí no le pare Vienen para la ubicación Que le dijo el así tonto Que aquí entró alguien 063 Que hay un garaje aquí Subterráneo Literal arriba De 063 Mimo y mimo y mimo Tuve una entrada De un garaje ¿Tú estás matado, hombre? ¿Tú bien? Soy yo, ¿qué es lo que? Me tuve que poner esta vaina Para que no me conozco Sí, sí Estábamos detrás de la persona Tú te caes más alto, ¿verdad? Todo bien, maestro Sí, yo Pues esa gente me empaquetaban Ellos lo que querían Era negociar Quieren decir que la paz Yo en verdad no confiaba Tuve que capámosle Porque si ellos decidían matarme Me engañaban con eso Nosotros lo agarramos a uno Lo llevamos al médico chino El tipo Lo que elijo fue Que él lo contrataron Pero le tiramos fotos Tenemos su cala Ah, nítido, nítido Eso sirve, eso sirve ¿Qué pasa un chaleco? O sea, se lo pongo yo Nítido, gracias, maestro Ah, puta, que me lo pasó Gracias, maestro Sí, sí Vale, los tigres me andan activos Juan Melena, póngase una ropa Y algo Para que no lo vean Cualquier vaina Sí, tonto Pétame lo que tú tenías En el motor ¿Pero tú estás desarmado O estás con el mamá, bro? Estás armado Porque dime tú No andabas normal Y vimos el Un elicotero rápido Pues cuando ellos lo mangan La primera voz Yo tenía un peinado diferente Al día de ahora ¿Cómo es que lo conocieron, bro? Un peinado La gente Si tiene un peinado diferente Tú lo puedes conocer igual Cuando tú le escuchas la voz Tú puedes utilizar esa información Para conocerlo Porque en la vida real Cuando una gente se peina No es que tú lo dejas de conocer Entonces yo tenía un peinado diferente Tenía macra Pero no tenía lente Ni gorra Ellos estaban en duda Pueden tener sospechas De que soy yo Pero no 100% seguro Y ellos lo confirman Cuando me quitan la macra Pero hay que ver Eso tiene que analizarlo La administración Déjame ponerme el flow Déjame ponerme el flow Verdadero Espérate Se me embala ahí Ay, perdón El hueso Esa, loco No, no, es Es una equivocación Ajá Ajá Entren con cuidado Mira, ya lo vamos a prender Ya Le iba a dar Yo lo cojo De una vez Para que esté claro Oye, esa gente Me empaquetaban ¿Verdad? Ellos no estaban seguros De que era yo Cuando me quitan la macra Que lo confirmaban Me llevan para una casa La casa blanca Que está para allá arriba La casa de Fuente Blanca Yo lo que no sé Es si esa casa es de ellos O si ellos viven ahí Porque yo no creo Que ellos sean tan brutos De llamarme a mí Para la casa Donde ellos están viviendo Tal vez eso fue una distracción Pero ahí me empezaron A hablar de negocio Y yo les dije que O sea, yo quería prácticamente Dejar que nos estemos Matando en la calle De esa matadera De estar perdiendo gente Parece que le está doliendo A las personas que están perdiendo Y me dijeron Que es para negociar Dije que ellos puedan vender Sin tener problemas Yo les pedí un 50% Se negan Me querían de un 20% Terminamos en un 30% Y fue en día Que buscamos un regalo Y me dejan con uno solo Y ese regalo fácilmente Era un bazucaso Que me iban a dar El hueso Y yo agarré Y no bregué Al que estaba solo Me dio la espalda Le di un fundazo Y me mandé compa Y ahí fue que tú Me empaquetaste Porque ellos se confían De que estábamos negociando Y que íbamos a hacer La vaina por la buena Y bajar la sal Y todo Que yo propongo Loco No sé Ve si esa es la casa de ellos Segundo Que no vamos a negociar Nada con esa gente Yo creo que hay que eliminarlo A menos que ustedes Tengan de acuerdo Yo puedo decirle Que termina por mi vida Y quitarle un porcentaje Y después Esperar el momento específico Y eliminarlo Una falta de respeto Y secuestrándolo Una falta de respeto Verdad me tratan bien No les voy a mentir Pero ¿Equivocamos? Ellos me han agarrado Dique por error Eso fue Por error Y cuando le quitar La máscara confirmado Sí Ah Que es el rol Madonita Aquí hay errores No Cada uno debe pasar Ese tipo de errores Sí Que me vendan una serie De pollo O de res De colcha No es el rol Mire para la próxima Cambies por ahí En otro lado Charlatana Nadie quiere una manguera aquí ¿Qué coño? Estamos todos aquí ¿Qué coño? Sabe que tú eres mecánica Que tú coges cambios Tienes una palanca Tienes una palanca Para ser de risa Repétame Nosotros debemos Lo que le debemos Es una emergencia Aunque sea de lejito Para ver que lo que es Si vemos ¿Ustedes quieren que pasemos por allá? Sería bueno Enano tranquilo No, no, devuelva No, devuelva Que fue sin querer No, no Pero él me Me está tirando a él No devuelva Que fue sin querer Porque no Se lo diría el rante Y él sí me puede tratar Que fue sin querer Que él le trató así Ajá Que me pida disculpas Pídele disculpas Pídele disculpas Fue un esloz Es un saludo Es un saludo Así que tenía mucho No lo veía Pídele disculpas Oíte, Marianito Discúlpame, cabezón Oh No te disculpas Dile que así no Deme un chingo de paquete Eso fue un esloz Marianito Como con el maestro Ajá Mira No pide ¿Saben qué es lo bacano? Que estamos ahora mismo Juntico Esa gente planeaba Manipularme Soltarme Y que aceptáramos su término Aunque yo podía decirle Esto que sí Después de Granalo Pero Es mejor que ellos sepan Que no, no, no No estamos de acuerdo con eso Si tú supieras Que nosotros agarramos a uno Para sacar la información Y saber dónde usted estaba ¿Y no dijo nada? No dijo nada Y que lo contrataron Que por si no Yo le dije a ti Claro Si Topo tiene la foto Tenían que tirarlo pa'l mal Era Tíralo pa'l mal Le limo su pepazo Por lo que Ahí usted habló Después de esos tigres Le limo su pepazo Pero usted habló ahí Usted era muy importante Lo soltamos Debíamos sacarle la radio A ese tigre En verdad Ah, pero en ese momento Era que ustedes lo tenían Cuando yo hablé Claro Ajá Bueno, me lo trajen Para yo dale Con este foco Para darle así Yo lo terminé de matar Y después de reportar El que no le escuchaba Después que lo mate Sí, sí Lo matamos Lo matamos No, ustedes quieren ir a la casa Entonces si quieren dar una vuelta por allá Pues yo me atrevo a que no le tiremos Como los suelos Para que estemos ahí Porque ellos eran como seis Nada más Vamos para allá Ellos no eran muchos Pónganse chalecos Yo voy con pistola así mismo Podemos entrar ahí A batir Uno, dos Y los otros ponernos A levantar la mano ¿En qué tú andas En el motor? Vámonos en el motor Ven Bien, bien Chaleco necesito Así tonto Chaleco necesito ¿Puedo coñirte, hombre? Uh, sí, no, no Para no perder tiempo Ahí con Gloss Con Gloss yo pego mucho, gente De cerca así Yo pego bien No tengo pistola Vamos allá Tiene la piel, hermano Tiene que dar Tiene que dar Porque el gobierno Está lento ¿Qué hacemos? Mira, hay par de salmados Por ir a ¿Y el motor con todo loco? ¿Con qué? El motor que tenía Caneque Con todas las armas ¿Y el motor? La verdad, Caneque ¿Y el motor? El motor está ahí El motor está ahí Pero buscala el momento Que estaba ahí Que hay gente de salmada Entrega todo Maneja tú Manejo yo Exacto, el gobierno lo tiene Pero tú me dijiste Que estaba ahí Pero ahí, ¿dónde? ¿En el gobierno? ¿O en el garaje? En el gobierno El gobierno lo tiene Entonces el gobierno Está lento Para entregarme la mañana Qué bobo ¿Cuál motor? ¿Dónde lo vamos a dejar? ¿Cuál motor? ¿Cuál motor? Porque el acetón Y yo nos vamos en una moto ¿Ustedes se van en vehículos de los negros? Espérate, espérate, espérate ¿Para dónde tú vas? ¿Dónde tú vas? ¿Para dónde vamos? Porque a estos tigres Les falta el caléco Les falta bala Les falta pistola Ah, pero ellos Entran para aquella casa Es para esto Tiene mucho Que no se despierte Para cada que está la otra casa Muevalo, muevalo, muevalo Te pegaste, te pegaste Ya, dale banda Dale banda Ya, ese tigre es el fuego Con información Pero está bien Está bien Dile que vengan para acá Busca .50 Mangamos puntos .50 ¿No es que con puntos Yo no pego, gente? Ustedes deberían respetarme Con las armas Que yo quiera pelear Deberían respetarme Las armas Que yo quiera pelear Lo bacano de la Glo Yo tienen un motor ¿Verdad? Me apego Y de una vez Tengo armado para pelear La Glo hay que sacarla La Glo, la UCI Y la punto Tira muy lento Con esta Los clics que andan por ahí Yo pegando Es con Glo así Lo que hay que pelear De cerca ¿Tú sabes? Rushar Busca el de todo Busca el de todo Lo que le hace falta A ver con el así tonto Vete una venda Una venda Yo solo necesito Y al menos Trae un chaleco Por lo menos uno Vaya, vaya Bueno, trae varios chalecos Trae por lo menos Uno por cabeza Para que le dé uno A cada uno Trae quince Se dice una Para que deje dos o tres O eso Ustedes le sabían Que en la parte Usted pidió una Si usted pidió una Y le dan una No se puede quejar Dígame Debe otra más Debe otra más Eh, ¿ustedes le sabían Que ahí atrás Hay un galaje Para todos nosotros Aparte? ¿Es verdad? Sí En la parte ¿Usted se acuerda? ¿Usted ve la puerta Del nuevo oficina? ¿Abajo en el piso? No, ajá Antes de entrar Ahí mismo Pero en el primer piso Abajo en la calle No, en la calle no Al arriba Cuando usted sube La lámpara Pero ahí no Que está el helicóptero Al lado del helicóptero Está el otro galaje Como que usted va a bajar Usted como que Bala, yo tengo Bala, yo tengo Bala, tengo un 93 Ahí mismo No, me falta un poco Sí Bárbaro Pero yo no le había llegado Sí, yo el otro día Fue que vine y veo Oh, polo y esto Guau O una vereta Ahí, la vereta es dura Pero yo no tengo vereta Un garaje Eso está duro Pero miren Ustedes están ready Para Con esa gente Oye, pero Pregúntale al chino ¿Cómo agarré yo lo de ahorita? Ellos me tratan bien Loco, les tengo un poco De ¿Cómo te explico? Pena no Porque al que tú le tienes pena Ay, bobo Es como Sí, yo lo entiendo ¿Cómo te dirías? Porque yo maté a ese sujeto Ahí en el doctor Por lo que una pena A mí también, hermano Es una pena No es pena Yo le tengo Lástima Como No sé Como que le tengo Un poquito de compasión Exacto Compasión Compasión Es la palabra Pero esa compasión Se me va ahí Ellos me tratan bien Pero Es una frecura ¿Se encuentran a mí, sí o no? Claro Y mira, qué coincidencia Agarrando gente peleando Entre ese adulto y yo, ¿eh? ¿Sabes lo que le estoy diciendo? Le estoy diciendo Un es lol Además, los que estaban en la ciudad Yo sé que se estaban de distracción Porque no estaban ni entrenados Ni nada, esa gente Yo me imagino a esa gente Eso fue un es lol Escúseme Por lo quítese la mácala Concho, le malo No, ellos me vi en ahí Dicen que andaban buscando otra gente Tú sabes Dicen que yo Yo en verdad no tenía gorra Ni lente Tal vez me vi en los ojos Y se les pareció el rasgo Como en Paquetán Y allá con Filman Pero como quiera Es que es un error Muy a favor Eso estás lalo Eso Bien Yo después con el gobierno Yo investigo Está bien Yo investigo Uy, Pantera Pantera Surprese Voy a tirar que se metan las radios Bueno, ahí está mi ima Como lo que hay Ahí está mi ima Para que trabaje Que ya tiene mucho bien trabajado Ahorita quiere cobrar Por si acaso Deme en espagueti ahí Por favor Porque yo le doy venda A todo el mundo Pero cuando yo tengo hambre Nadie va a por mi barriga Si me das dos vendas Le regalo No, no, espagueti No, pica pollo Lo que pasa es que Si usted tiene hambre Usted tiene que hablar Con quien vende comida Pica pollo, ¿verdad? Ay Sí, pero me doy dos vendas Y le regalo Ah, pero usted no me está regalando Eso es un intercambio Cambia la palabra, por favor No, pues intercambio Intercambio Y vende por pide Cada hamburguesa De esas son Tres mil pesos Las vendas se me están acabando Vamos a pasar por el hospital Entonces, es una compra No, son nada más dos maestros A su mejor amigo No, yo le doy dos No se apure tenga Que usted es mi hijo Madre mía Madre mía Acuérdese que tiene Que reunirse con él Sí, hay que reunirse con ella Pero Yo tengo una duda En verdad ¿Cuál? ¿Quién mueve a la falda? Yo, yo ¿Por qué? A mí eso lo bala ¿Por qué a la mesita de noche? A mí sale A la mesita de noche ¿Qué pasa? Wow Yo te di ya Wow ¿Eh? Revísate ¿Eh? ¿Qué cosa? Quíteme el modo lento, por favor Wow Una pregunta ¿Quién tiene dinero para mí? ¿Quién tiene una mochilita? ¿Qué le falta? No, no, no ¿Qué matemáticas? Mi loco, eh Gracias Le dice mesita de noche Porque la noche Que se le da uso Cuando se prende la lamparita La vaina ¿Quién le falta la bala? ¿Qué le falta la bala? ¿Cuándo se le da una cosa En la mañana O cuando la bala? Prende la luz de día Prende la luz de día Vale, yo tengo Maestro Yo creo que usted Yo creo que usted Yo creo que usted Yo necesito bala A mí me tienen Como un cajero, eh Déjame ver Mire, usted sabe cuánto yo Tengo ni uno, compañero Ah, no, pues vámonos Tranquilo, la vida es una Vámonos La vida es una, YOLO Vete, tú eres un creativo, eh Coge la casa Casa Blanca Para allá Fuente Blanca Ah, la Fuente Blanca Maestro Dígame Prende la bola, anda Que si vea, ¿qué? Ah, Pantera ¿Usted está en la radio? Maestro, ¿y qué pasó, compadre? Espérate, espérate, espérate Dame la bola, anda ¿Usted está ready para trabajar? Es urgente Hasta ahora mismo Bueno, ahora mismo Vamos camino a una mansión Por ahí Hacerle un lío Una persona Vamos reunirnos Mi gente Que estamos divididos ¿Dónde usted está ahora mismo? Vamos a llegar ya O sea, ¿por dónde la pasaríamos a recoger? Yo estoy en una tienda Llegan a una tienda ahora mismo ¿Usted sabe dónde queda Fuente Blanca? ¿Dónde están los tigres? ¿Están ahí todavía? Me pueden mandar ubicación ¿Dónde está? ¿Dónde ustedes están? ¿Dónde vamos reunirnos? Pues no lo veo ¿Yo? Cero siete ocho Estamos en la casa degado El니까 Ay, no frena No frena ¿Dónde está esa casa? Pero ese hombre tiene una casa buena Pa' botarla Tiene una casa buena pa' botarla Ay, me dejaron botado por aquí El desgraciado, venga, búscame El desgraciado que no buscamos ese danito, loco, más freco Aquí, Yuko, por el flente Porque ese género no es tan freco, güero ¿Te está lleno? Güey, pero ve acá, ahí está casa tuya Ah, viste, ahí viene Rafa Oh, ¿qué es lo que tú estás hablando, Moreno, güero? Pero más respeto, respeto a mi casa, coja, pero ve acá Pero estoy respetando Pero tú estás haciendo de qué desorden, me dijo el Tuco Oh, ¿tú qué dijo yo que estás haciendo desorden? Tuco, a traición Pero ¿por qué al chino Moreno siempre le echan la culpa? Ah, traición Siempre yo, siempre yo Yo he hecho nada Ay Mira aquel, mira, mira Estaba haciendo un truco como con los cables Que se delan, se delan Pero no nos puedo encontrar con ustedes Eh, nos podemos reunir Cerca del gimnasio Frente al gimnasio O en el parqueo de atrás del gimnasio Ahí, donde se para todo el mundo Ah, pero es un malo Tiene una jipeta Yo pensé que tú eras feo y pobre Ahora no me eres feo Bonito y rico Javi, quiero que sepas que siempre estoy activo en tus directos Pero no siempre tengo dinero para donarte después Me quedo sin comida para la semana Cara revolviéndose de la risa Muy bien, que nada, no me no se preocupe No me pare a eso Cara revolviéndose de la risa No me pare a eso, estoy tranquilo Eso cuando se puede Feo y pobre, mano Ahí se trite Ahora es rico y feo No, él no es rico Él no es pobre, pero no es rico Él no es pobre, pero no es rico Cuidado con los monos Cuidado con los chos No te estoy tirando patada No te estoy tirando patada Tranquilo, vamos a evitar problemas ¿En qué hora era? En el parqueo del gimnasio No te estoy tirando patada No te estoy tirando patada No te estoy tirando patada No te estoy tirando patada